Música Mirá la cantidad de gente que viene ya bajando de estos ómnibus que está sobre la calle Gente que no le da esos 24 segundos para cruzar Una persona que va con un bastón o lo que sea no le da la cantidad de tiempo suficiente para cruzar Entonces tiene que hacerlo, ahí no es de paso Vos imaginate, una persona que viene con un bastón va a calcularle a este paso Mientras se junta con la gente que va buscando de acá Al llegar allá, generalmente la gente a partir de acá ya empieza a correr Porque no le da el tiempo para cruzar Menos gente con bastón Obviamente Usted tiene que hacerlo un poco más corriendo y aparentemente tiene la rodilla que está mal Ahí ves que la gente está en el descanso de lo que es afuera de la parada, afuera de las barandas ¿Qué seguridad tiene esa gente? Hay ninguna ¿No? Imaginate, no estamos en una hora pico La gente igual, como ves, cruza Ahí tenemos que ser habilitado para poder cruzar Pero si yo quiero entrar ahora acá, porque quiero ir allá a tomarme el dos No se puede hacer nada porque están todos... Bueno, es lo que hay Protegemos a los niños, ese es el problema Si yo me quisiera venir por acá y tomarme el dos, tengo que pasar por dentro de toda la gente Y hay partes donde no tenemos baratas para proteger a la gente Y puede caerse perfectamente cualquiera hacia el otro lado de ahí Y más hay niños Ah, no Ese es el problema principal Estamos desconformes Bueno, pero no nos creen que estamos bien Estamos desconformes Estamos desconformes Cuidado el costo para los otros Vos imaginate, acá cómo estás No hay una hora pico Imaginate con escolares, con iniciales Si llueve Si llueve, ven papás Mirá a la señora como tiene que cruzar con los dos niños toda parada Es inconsciente hacer paradas en la mitad de la calle Estás favoreciendo a un 90% que pasan accidentes Y así mismo la gente con la desesperación de poderse tomar un ómnibus Se pecha, se empuja o lo que sea La verdad es que no es vida para nadie El tema es la seguridad El tema es la seguridad A usted le parece Hay un niño que se está adaptando en coma en el hospital Ese es el problema Pero aceptamos todas las críticas perfectamente Un 98% está desconformes Porque además aprovecho ya a darle el aplauso de bienvenida a vecinos que nos acompañan También afecta a dos últimas Gracias a todos por estar hoy aquí Natalia, a ver Ahí mismo se notaba que había gente conforme Ahí mismo se notaba que había gente Que tiene sus pros y sus contras Los que están a favor ¿Qué es lo que resaltan? ¿Qué está mejor? ¿Por qué? La infraestructura Más que nada Destaca la infraestructura Quedó mucho más bonito Más lindo Es que en sí Nosotros no atacamos la infraestructura El tema es Es una obra faraónica Que lo único que hizo fue traer perjuicios y no beneficios Si a ver si era necesario hacer ese gasto inmenso que hicieron En vez de poder utilizarlo en cualquier otra de las cosas que nos faltan La ONACED dijo que estaba bien desde el punto de vista de seguridad vial ¿Se hizo opinando lo mismo, Jorge? El tema siempre esto genera debate Para mí como primera medida La creación y la obra del corredor Garzón Para mí me parece brillante y de última generación Entendemos que funciona en muchas partes del mundo Acá en Uruguay por ahí no Discutamos algunos otros temas con respecto a seguridad A funcionamiento del transporte Con respecto a la dimensión del lugar donde fue aplicado este corredor Pero digo, en primera instancia La idea, me hubiera preguntado Hubiera dicho que sí, lo hubiera aplaudido siempre Claro También dijimos antes de empezar la obra Y me acuerdo con referencia al presidente del Club Olimpia Que es José Pedro Pasadores Amigo mío, corredor de autos Por otra parte, que me dijo Jorge, las vereditas que están haciendo Para hacer que la gente espere el ómnibus Son muy chicas y esto va a ser peligroso Sobre todo en una zona donde hay muchísima gente Gente que puede venir apurada a tomar un ómnibus Lo que sea Y puede ser la generación de un accidente Bien, por eso a mí me importa lo que planteamos hoy Si las críticas que tiene hoy Que recaen sobre la obra Son justificadas Es decir, efectivamente no está bien hecho O si es en realidad Porque bueno, tiene que ver con nuestra forma de ser De que nos cuesta Por más que decimos que nos gusta ser solidarios Que nos gusta ser progresistas Después cuando tenemos Cuando nos ve afectada nuestra pequeña chacrita O nuestros intereses personales Nos ponemos medios individualistas Y nos pesa más eso que ver El bien para el colectivo mayor ¿No? Quiero saber eso Si criticamos porque Tiene que ver con nuestra esencia Y siempre vamos a criticar Y siempre nos va a venir mal O si realmente Cuando algo está mal hecho Está mal hecho Yo creo Victoria Que en realidad esto es una obra Del primer mundo Con las adaptaciones propias Del Uruguay ¿Verdad? Entonces Hay cantidad de cosas Que se podría hacer Pero eso es como decir Lo hacemos Lo estamos con alambre No, pero ¿sabes qué pasa? Si tú agarrás y vas En una autopista Y querés entrar a París Y te pasás de la entrada Hace 40 kilómetros Para volver ¿De acuerdo? Sí Acá tenés que caminar 5 cuadras Y es el fin del mundo Entonces quiero decirte Yo el corredor Garzón Como primera medida Le saco varias dobladas a la izquierda Entonces En vez de mejorar Y de disminuir el tiempo Que por otra parte La Intendencia dice Que en partes Entramos Si lo han hecho más rápido Esto demora Cuando en realidad Lo que hay que hacer Es molestarse Y habilitar otras vías Para que el cruce Se haga de manera Perpendicular ¿Sí? Y no haya Semáforo para hablar A la izquierda acá Semáforo para la izquierda A la izquierda A la izquierda Y además Semáforo para los Ángeles Es un lío Y además Es poco espacio Con autos que además Que donde no se puede estacionar Estacionan igual Y generan una problemática Realmente peor O sea Definitivamente creo Que lo que falta No sé De repente La adaptación O sea O una previsión A lo mejor Anticipada Para mejorar la condición A ver qué opinan Los vecinos propios Del lugar Nos empezamos a juntar Después del 8 de diciembre Cuando empezamos a ver Todo Lo que conllevaba Lo que era el corredor Y la situación Que nos hacía vivir a diario Primero empezó Con el tema Del transbordo Que nos quitaron líneas Sacaron Dejaron un montón De lugares Que no tenían líneas No tenían líneas Ninguna O de lo contrario Tenían líneas Pero demasiadas forádicas Calcularle cada una hora 20 Una hora 50 Se empezó por eso Se continuó con el tema De que las paradas En la mitad de la calle Contribuía Que cualquier persona Pudiera tener un accidente Y más como es el uruguayo Que el uruguayo Te cruza en cualquier lado Porque es algo Que lo tenemos que puntualizar Después continuamos Con lo que es la parte De seguridad vial Hoy en día El corredor Garzón No tiene seguridad ninguna El otro día Hubo un accidente Con un escolar En Carlos Alópez y Garzón Que por más de que me digan Que fue por fuera del corredor Pero ¿Qué lo influye el corredor? Que en base al corredor Se omitió una parada Que está en Colman y Garzón Que es para los niños Entonces Sí o sí Esos niños tienen que tomarlo En Carlos Alópez y Garzón Y ese semáforo Estuvo dos días Roto No había ningún inspector De la intendencia Que estuviera controlando En sí Todo lo que nos influyó Estuvo en contra Todo para restar No se sumó nada Precioso La terminal divina Un gasto innecesario Hay calles para arreglar Hay escuelas para arreglar Hay un montón de calles Que no tienen pavimento Yo creo que es demasiado Majestuoso lo que hicieron Para lo que es el barrio en sí Se le podía haber dado Otra función O por lo menos consultar A los vecinos A ver si realmente servía Lo que nos estaban dando Supuestamente la calle Tendría que haber sido Mucha más ancha Las paradas tendrían Que haber tenido Dos metros veinte Cosa de que no lo tienen Ahora después Vamos a ir a hacer Alguna toma Algunas de las paradas Para que vean La gente Dónde se tiene que parar Y que es un lugar Que ellos supuestamente Nos dijeron Que no pensaron Que había tanta cantidad De gente Así que el censo No lo utilizan Las ambulancias Si quieren entrar al corredor Como por ejemplo Lo que pasó con este niño No había ningún giro A la izquierda Para que la ambulancia entrara Veinte minutos Demoró la asistencia Mientras el niño Se estaba casi muriendo A la calle Esas son las cosas Que nosotros vemos mal Y queremos una solución No vamos a parar Una solución la queremos Ya no más Con lo que acabamos de escuchar De contradicción Entre los invitados Vos reclamás Alfaro Giros a la izquierda Menos No, menos giros a la izquierda Y tú reclamás Giros a la izquierda Por ejemplo Para el caso de que pueda Una ambulancia Que se haga rápido La ambulancia puede ir De cualquier manera Buscando en la forma Y no sé Habrá que buscar Otras soluciones Tampoco podemos tener Previsto absolutamente todo Poner en helicóptero Si la ambulancia no puede Pero te quiero decir Arreglar un error Con otro error No se puede hacer Entonces acá Dice esto Y esto es de la intendencia Dice Motivo de los accidentes Análisis de datos Accidentados A diciembre del 2013 Pasajero que se cae En la puerta del bus Uno Usuario que se cae En la terminal Colón Uno Motociclita que se cae En la calzada Dos Moto que atropella Peatón Uno Colisión entre vehículos Dieciséis Cuatro en el de Sica Te quiero decir Este tema Yo creo que El tema del confort Y la comodidad A veces No es lo más apropiado Y lo más indicado De pretender Cuando el origen De esta obra Pretende Integrar Acercar a la paz Y las piedras Integrarlo a Montevideo Y hacer que el tránsito Del colectivo Del ómnibus Fuera mucho más fluido Opinión que yo no puedo dar Porque no soy usuario Y tampoco conozco Entonces Si puedo decir Que es lo que me parece El corredor Garzón Que nadie lo ha dicho todavía Primero que el camino Donde van los ómnibus Se cruzan Es muy estrecho Ahora Lo dijo en algún momento El presidente Kutza El señor Juan Salgado Que por ahí se flocaban los espejos Tampoco me preocupa Que se rompan los espejos Si me preocupa Que los neumáticos Pasen rozando el cordón Que ese cordón O rompe una goma O el ómnibus se sube Por X razón Y se produce un accidente De proporciones ¿Y nadie escuchó A esas personas Cuando anticipaban Que esto venía mal? Y bueno Cuando habla Juan Salgado Si me acuerdo Que sea una gran conmoción Pero recordemos Que el señor Gerardo Burse Director de Movilidad También integraba el directorio De una compañía de transporte De Montevideo Y también el señor Hugo Oscar Director de Tránsito También viene de una compañía De transporte de Montevideo Quiero decir Este tema Más el soporte de ingeniería No creo que haya sido hecho Así porque sí Que discutamos Que las medidas Que el uso Que el rendimiento Es posible También Tampoco me sirve Como comparación Decir Si hay un muerto 14 o 5 menos O 5 más O como pasa La intendencia Que dice Este muerto Fue provocado Porque un chico Pasó por debajo De la barrera Y eso está mal Está prohibido Y eso es culpabilizar A la no educación De la población Que es un dato Que es real Pero no importa O que la barrera No debió permitir O debió estar hecha Para que nadie pudiera Pasar por abajo Hay que cuidar Los burios La intendencia Admitió que el objetivo Del cambio No se cumplió Y que el flamante Corredor Es una complicación Eso lo admitió La propia intendencia Es una complicación Para los vecinos Pero lo desmienten Igual de todas maneras Aunque nosotros Tenemos un video Que lo marca Karen Buenas tardes Para vos Lo admitió El director del tránsito Hugo Bosca No hace la parte de movilidad Yo con lo que hablé Con Urse Me dijo que las cosas Eran Autoridades han sido invitadas Quiero que lo sepan Pero no quisieron venir hoy Para no discutir O contradecir a los vecinos Querían que los vecinos Tuvieran su espacio Y su momento En otra oportunidad vendrán Karen Buenas tardes Para vos Buenas tardes La pregunta para ustedes Para que se sumen Al debate del día de hoy Obras públicas ¿Pensás que se critica Más de lo que se hace? Inicias tu voto Enviando un mensaje De texto Al 1212 Boca 1 Si pensás que sí Y Boca 2 Por el no Ya también envías Tus comentarios Por este tema Esta boca es mía Arroba tele12.com Podés seguirnos Vía twitter Arroba esta boca es mía 12 O escribirnos A nuestro facebook Esta boca es mía 12 Y pal De este quinqueño No está previsto El corredor garzón Estuvo previsto En el otro Y este Y el dinero Es del otro presupuesto Cuando Ricardo Gerrich Era intendente O sea que no se puede pedir Que ese dinero Se destine para otra cosa Porque ese dinero Lo aprobó La justa departamental Para ese destino El corredor garzón Entonces Esa es una cosa Que me parece importante Destacar Y que no es Y otra cosa más Responsable Para bien o para mal Del corredor garzón Yo no estoy emitiendo Opinión Yo en su momento Como edila Llamé al intendente A sala Conversamos sobre el tema Que era Ricardo Gerlich El intendente También es responsabilidad De la junta departamental De los Los civiles Los 31 Son representantes De todos los montevideanos Porque a uno O a otro Votaron Votamos O sea que Es una cosa hecha Entre el ejecutivo Y el legislativo Entre los dos Se hizo eso ¿Verdad? Entonces Eso es una cosa importante A poner en claro Y también tienen otra figura más Tienen el defensor del vecino Pero el orden de los factores No me está cambiando El resultado en este caso O sea Lo que plantea Natalia Es si estuvo bien o mal hecho Nada más Ah bueno Pero yo quería Natalia también dijo Que se podía destinar Ese dinero para otra cosa No se puede destinar Para otra cosa Yo tengo un matiz A ver Para mí Uruguayos Hay una cosa uruguaya Pero después Cada uruguayo Tiene una visión De las cosas Somos discutidores Somos críticos Pero hay mucha gente Como Natalia Que es proactiva Que no critica Que hace Y acá no estamos hablando De algo lúdico Estamos hablando De una obra Que ya Ya Se ha Acostado dos vidas Y hoy a las once de la mañana La vida de un niño De siete años Entonces La vida no Lo puso en peligro Entonces a lo que voy Cada uno tiene Una idea del país Somos críticos Pero también Los menos Hacen Entonces yo a los que hacen Lo respeto Y digo esto Este Se me fue la idea Pero no Era importante este punto Yo he sido usuaria Yo soy usuaria Y mi hijo también Y decís Por favor Que no me atropellen Aparte Estamos hablando De un tema sencillo Inversible Porque es la seguridad Vial Y como cada persona Interpreta como quiere El tema del tránsito Es peligrosísimo Y quiero decir más Ya aprovecho a decir Que Lo de los segundos Que fue increíble Ah Valentín Mi hijo dice Que tenés 16 segundos Para cruzar Y si apretás el botón Tenés 10 más Él como niño Le parece bien Y demás Pero a lo que voy El tema es que Hay La mayoría de la gente En la ciudad Que son los trabajadores Las madres con los niños Están totalmente desprotegidos Y ya que estamos Por favor Mete pata con eso Jorge Porque No puede ser No puede ser Y lo digo una vez más Que uno se suba a un taxi Y alegremente Te diga No, no anda el cinturón Que no marcha Que está roto No puede ser Y dice No, el patrón Es una anarquía absoluta No puede ser Es tristísimo Es indignante Que la gente vaya Lo repito Como ganado Que ya ni siquiera Se paren para dejar No puede ser Que una persona Esté esperando Muerta de frío El ómnibus Y cuando llega No lo puede tomar O cuando llega Está diciendo No me tengo que bajar Con mi criatura Porque no me dan el asiento ¿De quién se hace cargo de eso? Lo estoy reclamando ¿Quién se hace cargo De que se cumplan las cosas? Vamos a escuchar A los vecinos ¿Les parece? A ver desde tribuna Victoria Bienvenidas Muchas gracias El tema es así No estamos opuestos A la obra La obra en sí Tiene sus puntos positivos Y tenemos que analizar A ver Y estamos aportando soluciones Por ejemplo ¿Podemos ir a los puntos positivos Que todavía no nos enteramos? ¿Cómo? ¿Podemos arrancar Por los puntos positivos? ¿Cómo no? A ver Es decir Desde Garzón Desde el Club Olimpia Hacia el centro Es una realidad Hacia afuera es otra ¿Verdad? Está bien haber hecho una obra Desde el principio Toda nueva Las paradas son angostas Son chicas Pero es un problema De sentido común No es de crítica Cualquier ciudadano El caramelero De la esquina Se daba cuenta Que esa parada Cuando la hicieron Era pequeña No alcanzaba Perdóneme Glenda Lo que él dice De doblar a la izquierda ¿Por qué no hicieron Un intercambiador En propios Y Garzón Por ejemplo? Eso es una solución Técnica posible Realizable Y económicamente viable Le estamos ofreciendo Soluciones Por ejemplo De la terminal de Colón Si quieren integrar Melilla La Paz Las piedras Todo Hacia el este Poner una línea De ómnibus Que liciten Entre las compañías Que se dirija Por toda la perimetral Hacia zona América Donde mucha gente Trabaja Hacia el aeropuerto De Carrasco Hacia el Yan Hacia la zona Hacia la zona del este Y no tener que Atravesar Toda la ciudad Hasta la terminal Río Branco Y de ahí De vuelta Hacia el este Son problemas De sentido común No somos discutidores O somos discutidores Pero aportamos La idea es aportar ¿Verdad? Es decir Ese modelo Que se tomó Desde Brasil Por ejemplo En Brasil Yo estuve en San Pablo Y lo utilicé Todo el transporte público Hay un corredor Pero los ómnibus Van y vienen Por el mismo lado Tienen puerta De los dos lados Entonces La parada Es distinto Encajonaron ¿Qué solución Me está brindando La intendencia Por un corredor vial Donde Desde Olimpia Hacia El centro Solamente van Dos ómnibus Después de Ariel El 130 Que le llaman Línea G Ciudad Vieja Y el 468 Una línea Que tiene 70 años Una y 30 años La otra Sin embargo Sin embargo Todos los que venimos De Melilla Aviación Zambua Todas esas zonas Veníamos por Le Sica Doblábamos a la derecha Siete minutos Ahora no Tenemos que venir Doblar en Calderón De la Barca Hacia la izquierda Avanzar 8 cuadras Entrar a la terminal Bajar la gente Subir y venir No me pueden decir nunca De sentido común Que yo voy a demorar menos Si yo transito De acá donde está Alfaro y Natalia Voy a demorar un tiempo Pero si tengo que pasar Por atrás de todos ellos Para llegar allí Voy a demorar más Es sentido común No es crítica No es pegar La intendencia Es decir Es una obra Testigo para ellos En 23 años de gestión La gran obra Que hacen en Montevideo El gran cambio Y los vecinos La estamos discutiendo Porque realmente Está siendo Inefectiva No está siendo segura Los accidentes Así lo determinan Y no está siendo práctica Para el ciudadano Si yo demoro Media hora más En la mañana Y media hora más En la tarde Para ir o venir Al trabajo A estudiar O a pasear Que también tengo derecho A ir a pasear La intendencia Se está quedando Con una hora De mi vida Al día Seis horas A la semana Un día Al mes De vida Arriba del ómnibus ¿Por qué? Que vuelvan Como algunos recorridos Los venimos planteando Que aún pasando Por la terminal Hagan sin tener El transbordo Hacer los recorridos Que antes teníamos Eso pedir Que sean todas las líneas Usted Entre Colman Y el puente De La Paz Que hay una zona Densamente poblada Usted tiene que tomar Dos ómnibus Para ir a Colón Cuando antes En 5 minutos Estaba del puente De La Paz En la Olimpia Entonces decir La obra está careciendo De sentido práctico Hacia los ciudadanos Y la intendencia Con la que hemos estado Conversando Con Bosca Con Urse Nosotros no le vamos a pegar No somos agresivos Somos todos ciudadanos De diferentes edades No viejos Alejados de la fecha De nacimiento Bien Que es un punto de vista Diferente Por ahora Todos los mensajes Quiero que sepan Que estamos recibiendo A través de nuestra Y entonces Son todos en contra Pero desde una crítica Constructiva Cosa que me deja Muy contenta Leer críticas Constructivas Sobre el tema Que estamos abordando Estaría bueno Que si hay alguien Por allí Que nos está viendo Y que realmente El corredor Garzón Le ha facilitado La vida También lo diga Claro Es decir Desde el Olimpia Hacia adelante Puede ser A mucha gente Le haya servido Pero no para el otro lado Y le voy a dar La palabra Al vecino Que tiene Años en el transporte Y que conoce bien Que también Que pueda expresar Y tenemos líneas De ônibus Que no usan El corredor Van por afuera No tiene sentido Vamos a hacer una pausa Y seguimos inmediatamente Después Sí, sí Dale Pausa y nos venimos Columna de la gente Este jueves a las 23 Viví el verano en la tele Bueno Muchas de las cosas Que se escucharon aquí En el programa Especialmente De vecinos afectados Que han venido Suenan todas Honestamente De sentido común Parecieran tener Un argumento Bien sólido También lo mismo Con los mails Que estoy leyendo Algunos incluso Hablan de que Entre otras fallas Hay un tema De información Que la gente No sabe cómo pararse Frente a estos cambios También Si me permiten Hay novedades Desde el Vaticano Así que vamos a Escuchar directamente Desde estudios De Telemundo Martín Sartú Con las novedades A ver Martín ¿Qué sabemos? Gracias Victoria Un saludo para todos En esta boca es mía Bueno La gran novedad Fue que a las 15.08 Hora de Uruguay Se vio la fumada Esa información Martín Te digo la verdad Cuando estábamos viendo Las imágenes Todos dijimos Pero ese humo no es blanco Cuando arrancó A todos nos impresionó Bastante después Y no cabe duda Que estaba de gris Pasó a blanco Bueno Hay que seguir Sintonizados con el 12 Para tener el nombre Del nuevo Papa De la Iglesia Católica Entonces decíamos Que las críticas Parecieran todas tener Como fundamento Sentido común ¿Estás de acuerdo Con eso Jorge? Separo El tema Los temas Una cosa es El usuario El ómnibus Y otra cosa La seguridad En realidad Cuando entramos En el terreno Murió uno Murieron 14 Para mí uno es mucho Y nos arreglamos Por cantidad Seguramente En el corredor Garzón No murieron Ni la mitad Ni la décima parte De los que murieron En Coimbra General Paz Cuando no había semáforo ¿De acuerdo? Pero eso no lo vamos a medir Lo que tenemos que hacer Esta tarde Ahora de todas formas Desde el punto de vista De seguridad Perdóname que te interrumpa Las imágenes Hablaron por sí mismas Por eso digo Esas vereditas así De seguras no parecían Por eso digo De trabajar Pregonar Y pedir Para evitar accidentes Y que de aquí más Esas cifras Que hoy te arrojan Uno No se conviertan En dos nunca en la vida Esa es la historia Entonces por eso digo Del punto de vista De la seguridad vial Para mí Deja mucho que desear Lo denunciamos Antes de que esta obra Cuando estaba En plena ejecución Creo que es La idea de la obra Es muy buena Adaptada En unas medidas Que son bastante estrechas Comparadas con las que he visto En México En Brasil Lo que se yo Todas Perdón Todas esas quejas O críticas que ustedes plantean Llegan a oídos De quien tiene que llegar ¿Han llegado a oídos De la gente Que esté pertinente? Para hacer el micro Por favor Un expediente Donde presentamos Más de 3.000 firmas En la intendencia Tenemos el expediente 150400042913 No lo han respondido todavía Pero en función de esto Y toda la movilización Que hizo Natalia Con todos los vecinos Que estamos acá Y cientos de vecinos Que acompañaron Las reuniones Los días viernes En la plaza Vidiella En la plaza 11 de octubre En la plaza de La Paz Que estamos todos movilizados Los usuarios La gente acompaña Y ha firmado Y tenemos más de 1.000 firmas Hasta acompañan Los propios choferes De los ómnibus Claro Porque no puede ser Un corredor Donde vayan dos líneas O cuatro líneas Hasta Ariel Y después sigan dos Y todo el resto Del transporte interdepartamental El metropolitano Que viene de lo que viene Que viene de las piedras Eso es el de 30 Pero tenías la opción Pero tenías la opción Que van de los ómnibus Que los bomberos Que los bomberos pueda actuar El de los ómnibus Y el de los ómnibus Que nos explicaran Al hospital del norte Habían dejado Habían dejado el hospital tirado Han dejado dos escuelas tiradas Sin servicio de ómnibus Dos mutualistas O sea Eso es lo que el vecino reclama Acá Si la intendencia entiende Y ya lo ha reconocido Porque si están haciendo cambios Es porque están reconociendo Que se equivocaron Entonces Bueno Decen un baño de humildad Señores Reconozcan No se equivocamos Pongámosles cabezas Reúnanse realmente Con los vecinos Porque ellos se llenan la boca Diciendo que se reunieron Durante dos o tres años Con los vecinos Eso es faltarle a la verdad Se reunían con el consejo vecinal Y con la comisión de transporte De comunal 12 Eso no es los vecinos Este Porque Si se hubieran reunido Con los vecinos No podían haber hecho Este desastre Que hicieron Bien Porque si Ya como decía Jorge Se entregaron más de 3 mil firmas Tenemos más de mil Para seguir entregando La gente está toda parada de punta Porque Les voy a explicar un caso Que es insólito Dentro del corredor Garzón Yo por ejemplo Que soy descapacitado No me puedo bajar Por la puerta de adelante Me tengo que bajar Por la puerta de atrás Una señora embarazada O con un niño en brazos No se puede bajar Por la puerta de adelante Tiene que atravesar Todo el coche Y bajarse por la puerta de atrás Yo le pregunté a Urse Cuando iban a poner El asiento descapacitado Y el asiento maternal Y la puerta de atrás Que nos den El viejo carnet Que teníamos Que se lo mostraba Al guarda No el que tenemos ahora Que lo tenés que pasar Por la máquina Dicen no Pero lo que pasa Que eso no es obligación No es obligación Pero el chofero O el guarda Te dicen Que tenés que bajarte Por la puerta de atrás Porque si los inspectores Ven que te dejan Bajar por adelante Suspenden a ellos Y el argumento que ponen Es que eso agilita Supuestamente agilita El transporte ¿Qué me decías Natalia? En la última reunión Que tuvimos en el colegio Pío Tuvimos que solicitar Hasta que volvieran A colocar los ómnibus De piso bajo Para la silla de ruedas Porque los habían omitido Habían dejado uno solo Y pasaba por Garzón Y no entraba Lo que era la SICA A ver, me están diciendo Por favor Que hay un vecino Que quiere decir algo Espere, que le pasen Ahí tiene el micrófono Sí Buenas tardes Yo voy a hablar En el nombre De los usuarios de La Paz Ah, bien Al usuario de La Paz Este sistema Le demuestra Una serie de dificultades Que a veces Son costosas Primero por problemas físicos El ómnibus Se desocupa En un sector X Y sin justificación ninguna A usted lo suben A otro ómnibus Con la carga De seis ómnibus Que en ese momento bajaron O sea que lo cargan Como si uno fuera ganado Ya me pasó Tomé un dos Me tuve que bajar ahí Y habría Nueventa o cien personas Para subir Después que llegaron Me tomé un interdepartamental Para ir Ese es el primer problema Que tiene la gente de La Paz El segundo problema Yo voy a disentir Con el señor Alfaro Él no le da importancia Si en un cruce Se rompen dos espejos Pero yo le pregunto, señor En un cruce Se rompen dos espejos El espejo gire Le quebra el ventilete Al chofer Y el chofer El instinto de conservación Que es quebrar Y a usted le está ofertando La cuarta costilla Del ómnibus Para trabajar No, ¿sabe qué pasa? Que entre un espejo Y un muerto Me quedo con que se rompa El espejo Es lo que quise decir Que se pegan dos espejos Acá no me importa Y prefiero que no se suba No se la vereda Y mata a tres o cuatro Eso también es otro problema El tema del espejo Lo que se arregla con plata Es barato, mi amigo Ese es el tema Lo que apuntaba Está generando un problema Que no la vereda con plata Y que no ha dado Gracias por habernos acompañado Esto te dijeron No estamos de acuerdo Pero así es el programa No dije nada más Yo no dije nada No, pero creo que Al lado mío estuviste feliz No digas que no Estuve feliz Estuve feliz Al lado de Glenda Pero me parece que Lo que decía Que hay una capacidad De diálogo Está arriba de la mesa Sí, hoy pareció Que se demostró Hoy en realidad Disculpenme Pero con los invitados Que hubo Diálogo Y las críticas constructivas Que fueron que yo leí Victoria, lo que dice Martín La prueba está Se está tratando de dialogar Para que Porque esto creo que se hizo En pos de que estemos todos mejor A ver qué opina la gente Desde casa Con respecto a la pregunta Estuvo muy pareja La votación En todo el programa Finalmente el 47% Vota que sí Se critica más De lo que se hace Y el 53% Por el no Bueno Más alineadas a tu idea Martín Me refiero que sea Más que menos Siempre Yo lo único que les pido A las autoridades De la intendencia Que traten de que No caiga ningún otro niño Más en coma Como tenemos ahora Uno en la española Que vuelvan a colocar Un ómnibus Como era el 174 Que unía 11 hospitales Por camino Colman a sanatorio Que lo omitieron Perjudicando a usuarios Y a funcionarios Y que la verdad Que se sienten A hablar con los vecinos Sinceramente Y que digan Bueno Vamos a arreglarlo Entre todos Hacer algo Bien La directora del San Juan Fue a la reunión Y pidió Sin micrófono No te escuchamos Porque en enero Y febrero Los funcionarios Llegaron tarde A los servicios Y los usuarios También Ella pidió Que a los señores Y señoras De baja visión Que concurren Al hospital del norte Al hospital de ojos Tienen que estar Haciendo trasbordos En la terminal Y no les es conveniente Porque se desorientan Son personas mayores Tienen que ir varias veces A las consultas Fue la directora del hospital Que lo pidió Y porque en enero Y febrero Con la ausencia De los óvnius Los funcionarios Arrancaban una hora más Los turnos Tuvieron que cambiar Los horarios Dentro de eso Y eso la intendencia No lo dice Y la directora del hospital Concurrió Al municipio G A la reunión Que tuvimos todos nosotros Señores Ojalá que se escuchan Estas críticas entonces Gracias por habernos acompañado